muy buenas amigos y amigas del cromo hoy traemos aquí pues todo lo que vamos a abrir en la semana que viene todos estos paquetitos por ejemplo de fifa 2022 fifa 365 2022 de stickers de sobrecillos pillado tenemos la mega team de fifa 365 pero en versión carta en fifa 365 adrenalin xl y también tenemos por aquí un blistercillo de roacto fifa world cup catar 2022 un paquetito para ir abriendo boca con estas colecciones y más colecciones tenemos por aquí atrás los álbumes vamos a ir repasando todo lo que tenemos ya estamos terminando las colecciones vamos ya sabéis que ya salía la segunda edición y la cuarta edición de liga de este y mega respectivamente y de machata pues que tenemos ya bastante completado el álbum citó vale esto es lo que vamos a ir viendo para la semana que viene ahora voy a abrir un poquito ahí tenemos casi todas las gol límite de edición que son las de las más complicadillas aquí están todas las de cajas grandes y cajas pequeñas algunas pro élite una pro élite no la voy a hacer igual que las chrome yo creo que son bastante bastante complicadas y bueno pues es gastar demasiado dinero en ello y ahí están las límites de edición que nos quedan poquitos la serie y bueno ya voy a enseñar en el transcurso de la semana que viene todo esto y estaros atentos próximamente al canal porque habrá sorteito sorteo de repes de estas tres colecciones vale solo tenéis que poner alguna palabrita por ahí en comentarios pero bueno eso será un poquito más tarde próximamente en la semana o las semanas que viene vale vale chicos pues chicos y chicas vamos a ir abriendo material en esta semana no dejéis de de estar aquí en el canal oscargromo 82 muy atentos a todas las novedades todas estas colecciones nuevas fifa 3 y 5 adelgarnine epicelle roa fifa world world cup catar 2022 y la de stickers de fifa 3 y 5 así que nada venga un saludito chicos y nos vemos en esta semana que viene adiós